Bueno, hola a todos, bienvenidos al demo de The Walking Dead, episode 1 Y bueno, un demo que es cortito y tal, y que está en el store del Playstation Network No es en el bazar de Xbox, también está, no he mirado Y bueno, es una aventura gráfica, bueno, para quien no sepa lo que es Pues bueno, básicamente de investigar y tal, no hay acción, por así decirlo No vamos a manejar ni armas ni nada Es un tanto estilo de contarte una historia de una manera un poco más jugable, por así decirlo Está en inglés, es el mayor defecto de todos No sé si cuando salga en la store europea, porque estás de la store americana, no sé cuando salga en la store europea Si vendrá en castellano, el último juego que salió del Tales Tales, no sé si lo he pronunciado bien Vino en inglés, que fue, creo que fue Regreso al Futuro, vino en inglés Así que este probablemente también venga en inglés Los juegos de Tales Tales suelen venir en inglés Es una gran putada, la verdad Pero bueno, quien entienda inglés, pues le gustará No sé si vendrá subtitulado, ni nada, así que bueno, no sé si vale la pena comprarlo Cada capítulo creo que son 5 euros, si no me equivoco Y habrán 4 o 5, no sé ahora muy bien Tardarán en salir cada uno Saldrán con el tiempo, como pasó con Regreso al Futuro Y bueno, como veis son gráficos estilo caricaturas Y vamos a ver Como veis podemos, las flechas se indican triángulo, cuadrado, equis o círculo Y podemos así examinar con el joystick Con el joystick derecho básicamente lo que hacemos es mover esta ruedita que veis Y con el izquierdo, pues, eh, pues andamos Escuchando los mensajes Una caída falsa Vamos a quitar aquí Nos espalcionamos todo Todo bienfeccionado Voy a dar agüita Vamos a ver Voy a dar agüita You need to be quiet Are you okay? I'm okay They tried to get me But I'm hiding until my parents come home Es interesante La verdad es que es interesante los juegos así Pero La gran putada de la que ya digo es que no venga en español Totalmente no los he confirmado Si va a venir o no Así que informaros bien si queréis el juego Informaros bien Porque la verdad es que Vale la pena a veces jugar a juegos así No porque sea The Walking Dead Sino porque los juegos de este estilo son Relajantes por así decirlo Vienen muy bien Sientan muy bien para tomarse un descanso Quizás de los videojuegos tradicionales Bueno aunque esto también es tradicional No penséis que es nuevo Este tipo de juego joder Tengo que dar los puches Hostia es lo más guapo Tengo que dar los puches 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 Marquillazo, marquillazo, otra hostia y aclávajela. Tiene ojos de pescado. Cuando lo has cocinado, pues igual. Está hecho polvo. Que me pille la sangre. Me callo, me estoy callando básicamente para que escuchéis las conversaciones y tal, quien entienda inglés y tal, que no se raye con mi voz. Vamos, vamos, vamos. 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 Es un día más lleno Y abrimos la puerta Y ya queda poquito Para que se acabe el demo La verdad es que es muy cortita No quiero dormir en el hogar de la noche Pero no sé si debería ir ¿Qué si mis padres llegan a casa? No lo sé. No lo sé. Bueno, vamos a ir a un lugar seguro que está cerca, ¿vale? Es una buena idea. ¡Hey, hombre! ¡Holy mierda! ¡Race! ¡No te vamos a matar! Sí. Pensé por un segundo que tú y el pequeño hombre nos darán el chump. ¿Sabes lo que es lo que es lo que es? No idea. ¿Has visto ahí? Eso podrías decirte. Soy Sean. Sean Green. Lee, esto es Clementine. Soy Chet. No, 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 no. ¡Adiós! No, 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 niña de general. Un día de la media. ¡Vamos! Y bueno chavales, aquí se acaba la demo, espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao.